En horas de la mañana de hoy se entregó ante las autoridades el hombre que presuntamente asesinó a otro de un disparo en la cabeza en medio de una riña en el corregimiento del Loma de Calenturas en El Paso Cesar. En el hecho ocurrido la madrugada del pasado domingo resultó herido otro sujeto. El secretario de gobierno de El Paso, Carlos Morales, confirmó que hacia las 4 y 30 de la tarde del mismo día se presentó de manera voluntaria el supuesto agresor. El hombre fue identificado como Andrés Emilio Muñoz Andrade. Precisamente el día de ayer en horas de la madrugada la Policía Nacional tiene conocimiento de unos hechos que ocurrieron en el barrio Puente Seco del corregimiento del Loma, jurisdicción del municipio de El Paso, donde en medio de una riña resultaron dos personas heridas y otra perdió la vida. Cuando se tuvo conocimiento de todos estos hechos enseguida se activaron todas las entidades competentes y como resultado del esfuerzo articulado entre Sijín, policía y Sipón, se da que el señor quien cometió como tal ilícito se presentó ante las autoridades precisamente ayer a eso de las 4 y media de la tarde entregándose para esclarecer todo lo sucedido. El homicidio ocurrió hacia las 3 y 20 de la mañana del domingo en la calle 13 con carrera 28 del barrio Puente Seco en esa localidad donde según lo manifestado por los vecinos del sector a las autoridades, en el lugar se presentó una riña y luego se escucharon varios disparos quedando una persona muerta y otra herida. Unidades de la policía se trasladaron hasta el sitio donde adelantaron labores de vecindario e indagaciones para esclarecer este caso.